La alcaldesa del distrito de Carhuamayo, Sonia Ince, anuncia el paro distrital a realizarse el día 3 de abril contra el proyecto Xalipaico. Ya han pasado nueve meses donde los consejeros regionales de la anterior gestión emitieron una ordenanza regional contra la exploración que realiza la empresa minera Xalipaico en la zona, y que a pesar de ello, esta medida no sería respetada. Yo solicito que los 11 consejeros los constituyamos a la provincia de Junín para reunirnos con las autoridades importantes y la sociedad civil, y desde ahí tomar una postura, un reflejo hacia el país. Porque ya basta que están avasallando en todo el Perú. Entonces, nosotros representamos a cada uno de nosotros, a cada uno de nuestras provincias. En ese sentido creo que el gobierno central tiene que tomar la acción y tiene que ver como una situación de atajo que toma pues sus autoridades de Junín cuando empiezan a afectar las situaciones de medio ambiente como el caso que está produciendo el día de hoy. Por eso mi petición. Que se desarrolla en la provincia de Junín, si va a afectar a la flora, a la fauna, al ecosistema de la provincia de Junín, si va a afectar a nuestro lago Chichaycocha, que es una humedad de granza de nivel internacional, que si va a afectar al río Uncumayo, que cuántos distritos deben ahí en una zona papera como Huatahuas y como Comas, que si va a afectar a otra región, a la región vasco en Paucartal. Según la resolución directorial número 020-2019, emitida por el Ministerio de Energía y Minas y la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, se resuelve la segunda modificatoria del estudio de impacto semidetallado del proyecto de exploración Chalipaico, presentado por la compañía minera del mismo nombre, a desarrollarse en el distrito de Cargo Amayo, provincia y departamento de Junín, donde se debe desarrollar en un periodo de 52 meses. Además, se indica que se debe cumplir con los compromisos asumidos en favor del medio ambiente. Estamos desarrollando desde 3 de abril un paro de 24 horas. Se está parando todo el distrito de Cargo Amayo y también las zonas aledañas de Ninacaca, Paucartalbo y las comunidades aledañas para hacer un frente y hacer un reclamo al gobierno central. Ante esta situación, la población tomaría las medidas necesarias para evitar que se realicen exploraciones en las zonas donde años atrás ya empezaron a realizar estas investigaciones, donde encontraron contaminación de lagunas y algunos afluentes, según presentado por las autoridades el 4 de octubre del 2017. Específicamente, estas exploraciones que está desarrollando este proyecto Chalipaico, está afectando directamente a pocos metros, dos metros de la laguna Chalipaico, está realizando las exploraciones con diamantina. En la parte alta, poniendo en riesgo todo lo que son, tanto la flor y la fauna, también está desarrollando sus actividades. Hemos salido a hacer una inspección con CERNAM este miércoles a decir nosotros a esto no para poder tener como pruebas principales, para así poder plantear nuestros recursos de apelación, reconsideración o nulidad de esta resolución directoral, la 020 que ha emitido el Ministerio de Energía. Por ello anunciaron tomar las calles del distrito de Carhuamayo para el miércoles 3 de abril. Por su lado, la alcaldesa solicitó el pronunciamiento del gobernador regional de Junín, Vladimir Cerro. DNG Minas, con fecha 8 de febrero del presente año, ha emitido una resolución directoral, la 020-2019, donde están resolviendo aprobar el segundo estudio semidetallado de impacto ambiental de esta empresa minera Chalipaico. Asimismo, solicitó al Pleno de Consejos Regionales que se declare como zona protegida y zona intangible, la laguna de Llanacocha, que es cabecera de agua de otras lagunas, como la de Chalipaico, y este sería el único recurso donde la población de Carhuamayo consume el agua. Uno, considere a la laguna de Llanacocha como zona protegida por ser amortiguamiento de la laguna del segundo lago principal, que es la Reserva Junín del lago Chichicocha. Dos, estamos pidiendo que también se considere como zona intangible por ser cabecera de cuenca y ser la única fuente de agua potable del distrito de Carhuamayo. Y aparte que esta empresa minera, esta empresa Chalipaico, del proyecto Chalipaico, no ha pedido la autorización de la población para iniciar sus exploraciones en nuestro...